¿Cómo están? Vengo llegando a Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Ansioso por lo que será este magno evento, esta gran final. La gente me ha tratado muy bien, el vuelo impecable. Aquí hay mucha expectativa, me pedían boletos, parece que se acabaron. ¿Cómo está señor? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos. ¿Cómo es el clima por acá? ¿Cómo está? Ahorita es un clima frío, tiene un frente frío, y por la temporada misma se está dando el viento con heladitas en la noche. Este 14 de diciembre, la gran final de la Academia Última Generación. ¿Cuál es el ambiente en la ciudad? Sí, el estadio de hecho está ahorita abarrotado, están esperando boletos. ¿Ahora ya? Ahora ya, desde ayer. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito! El cañón del sumidero, bonito. Hay que navegarlo. Es una postal, una bella fotografía. Oye, pero ya está llegando mucha gente. Al estadio Víctor Manuel Reina, solicitando invitaciones. Recién es día viernes por la tarde. Cuatro de la tarde con veinte minutos, y mira la cantidad de gente que ya está en el Víctor Manuel Reina. Cuatro de la tarde con veinte minutos, y mira la cantidad de gente que ya está en el Víctor Manuel Reina, solicitando la cantidad de gente que ya está en el Víctor Manuel Reina, solicitando la cantidad de gente que ya está en el Víctor Manuel Reina.